La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículos 21 al 29. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó la casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos transmitirte la fuerza del Señor Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de que para entrar al reino de Dios hay que cumplir su voluntad. Y desde el principio Jesús lo coloca. Todos aquellos que aluden a hacer ese impacto social que causaba en Israel la profecía, la expulsión de malos espíritus, los milagros, a todos esos Jesús los desconoce. Y los desconoce porque no es suficiente. Que se escondan detrás de esas actuaciones no los hace realmente cumplidores de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que cuenta? Lo que los hace verdaderamente cumplidores es llevar una vida construida sobre Jesús. La roca firme, el constructor sensato. Estos cimientos rocosos brindan solidez al edificio. El fundamento rocoso es entonces el mismo Jesús y su palabra. Escuchada, asimilada, vivida, llevada a la práctica. Cualquier otro fundamento que no sea el mismo Jesús es movedizo como las arenas, sin consistencia. No podrá resistir el vendaval de la prueba. Se desplomará sin remedio y se vendrá a tierra. La pregunta es, ¿tú cómo estás llevando la construcción de tu vida? ¿Tiene un cimiento fuerte Jesús? ¿O está sobre arena movediza? Cada rato te toca volver a empezar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el fundamento, el cimiento en el cual ninguna tormenta, ningún problema y ninguna dificultad te hará sucumbir, te hará fracasar. Ánimo, que esta cuarentena es para eso, para levantarnos y construir nuestra vida sobre Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy, más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.